Ayer se cumplieron dos años, dos años de este terrible ataque. Se trata de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Santiago de Chile. Bueno, unas imágenes todavía impactantes. Lo recordamos muy bien lo que sucedió allí en Santiago de Chile hace, como decíamos, dos años, ¿no? Pues sí, Álvaro. Nosotros en Ayuda de la Iglesia Inigrada siempre queremos mostrarles a todos ustedes el dolor de esta iglesia que sufre, como hemos visto con este secuestrado de Nigeria. Y como nos traemos a todos ustedes estas imágenes de unas revueltas sociales contra el gobierno que fueron en el año 2020, se le conoció como el llamado estallido social en Chile y donde se quemaron y se vandalizaron más de 60 iglesias en tan solo dos o tres días. Fíjate, Raquel, en el tercer aniversario de este estallido se blindó la capital de Santiago de Chile, ¿no? Y para contarnos cómo se vivió esa jornada y cómo la iglesia siempre trabaja para la reconstrucción de la sociedad, hemos entrevistado a Magdalena Lira, directora de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Chile, que nos ha contado esto. Entre capillas católicas y evangélicas se calcula que hay más de 80 iglesias que fueron vandalizadas o destruidas de alguna forma. En concreto, la iglesia de la Asunción, donde la torre ardió y cayó, la gente gritaba y aplaudía de alegría, es una iglesia que, como ayuda a la iglesia que sufre, consideramos que es icónica de la situación que hemos vivido con las iglesias chilenas. Pues este estallido social, que decimos que empezó en el 2019, fue un magna, como una lava ahí, que fue poco a poco creciendo hasta esta vandalización de todas estas iglesias, todavía tiene repercusiones, porque Chile se encuentra todavía inmerso en un proceso constituyente, nada sencillo, en el que se ha rechazado una constitución que era ideológica, que no tenía en cuenta todos, y que Magdalena Chile nos comentaba esto al respecto de este proceso. Lamentablemente esta constitución respondió al momento en que nació al estallido social, por lo tanto fue muy extremista en muchas de las posturas y muy excluyente también en lo que es el ser chileno. Por lo tanto, esa constitución fue rechazada por el 61% de la población, un porcentaje altísimo, y ahora estamos en el proceso, y ahí están puestas las esperanzas, de llamar nuevamente, porque la gente quiere una nueva constitución. Bueno, y aunque la iglesia ha sido objeto de numerosos ataques, siempre trabaja, como decíamos también antes, por la paz y la reconciliación allí en el país. Hay una política de cancelación muy, muy fuerte que estamos viviendo, y la iglesia, en la medida de sus posibilidades, ha tratado de ser una voz que nos invite a reencontrarnos, también llamando la atención, porque muchas de estas protestas surgieron legítimamente como demandas sociales de personas que veían que su situación no mejoraba. Lo que pasa es que hubo grupos infiltrados, violentos, que desataron todo lo que hemos visto. Bueno, pues en este proceso de reconstrucción, en el que está la iglesia metida hasta las cejas, están también muy implicados los jóvenes. Hubo estudiantes de carreras como de restauración, que decidieron, Álvaro, pues dedicar su tiempo, sus prácticas, reconstruyendo y restaurando estas 60 iglesias destruidas. Esa sensación de angustia, de pena, de impotencia, y de no entender cómo la gente estaba esperando que cayera la torre, y eso no lo podía comprender yo. Yo quedé en shock, no lo podía creer, porque yo había estado aquí en la mañana. Es que uno no lo puede creer, no puede creer hasta dónde llega la maldad de la gente. Ni en mis mejores sueños, porque los otros eran pesadillas, pensé que iba a llegar un grupo de jóvenes, el DOC, que son chiquillos, que uno ha conocido varios, que han salido de ahí, que son excelentes maestros, hubiesen venido a trabajar acá. El trabajo del DOC UC, que ha puesto todo su empeño en este proyecto, y en esta ayuda gratuita, bien esperanzadora, que fortalece y vuelve a reencender el ánimo, la confianza, la esperanza en la comunidad. Este es un trabajo conjunto con DOC, el arzobifado y la parroquia, para en el fondo poder tener la primera fase de la futura recuperación de la iglesia. Se ve el compromiso de los alumnos con este proyecto, que además es totalmente desinteresado, o sea, ellos lo ven como una oportunidad de aprendizaje. Dale gracias a Dios, que nos han venido a sacar del hoyo que estamos, porque estamos en un hoyo negro. Así que con usted, chiquillos, va a ser eterno amor. Bueno, como decía antes, impactante, ¿eh? Raquel Martín, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, gracias, que antes hemos entrado de lleno en el tema y no te he saludado. Toda la información, este vídeo, más noticias de esta iglesia que sufre, que celebra la fe, en la página web de ayudalealexenecitada.org. Gracias.